Hola, un saludo a todos, yo soy Caio y estamos con un nuevo gameplay de GTA Online Vamos a hacer los objetivos que tenemos hoy, son diferentes a los que he metido en el último vídeo 15 de objetivos, así que intentaremos siempre que tenga en la lista 3 objetivos que no hayamos hecho pues intentamos hacerlos para que tengamos al menos grabado un objetivo de cada Vamos a ver que objetivos tenemos hoy Son bastante sencillos, participa en una captura con intención, atraca una tienda y mata 20 jugadores Vamos a tener que ir de cacería hoy Vale, vamos a ir primero a atracar la tienda, muy facilito Vamos a buscar una tienda que tengamos para aquí cerca Vamos a ir a la que tenemos aquí, a la vuelta de la esquina Ahí la podéis ver ya en el mapa Y atracamos la tiendita Luego haremos la captura Voy a hacer un corte y a ver si encuentro gente suficiente para hacer una captura interesante Ya que uno contra uno es un poquito soso Y a ver si se une gente Si no, no me quedará más remedio que hacerlo uno contra uno Que es como tengo que hacerlo normalmente Ya que la gente es bastante reacia a meterse en capturas Vale, vamos a sacar cualquier arma Apuntamos a algún hombre este Venga, suéltame Suéltame el dinero de una vez, hombre Vamos Vamos, campeón, vamos Venga, 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 venga Vamos, 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 vamos Rapidito, rapidito Vamos a romperlo un poco por aquí Todo el arma torte Ok, ya tenemos Hay que tener cuidadito Que este hombre puede matar Acá, fuera, hombre Vámonos de aquí Tenemos tres estrellitas Vamos a coger la moto Y vamos a irnos Como ves, ya tenemos el objetivo completado No es necesario que esperéis a que los de la pasta Podéis matarlo directamente La única diferencia es que nos va a poner una estrella más Y bueno Y vamos a irnos por aquí Vamos a despistar un poquito a la poli Y bueno Voy a hacer el corte ya por aquí Voy a bajar un poquito por aquí para despistar a la policía Voy a hacer el corte ya aquí Y nos vemos en la contienda Contienda, contención era A ver Aquí tenemos Participa en una captura, contención Vale Ok Pues nos vemos en un rato Vale Ya estamos de vuelta Estamos ya en la captura He estado como Unos 20 minutos O más Yo creo que más Para encontrar uno que se metiese Y se ha metido uno de nivel 30 Antes había metido uno de nivel 50 y pico Pero se fue Y no me dio tiempo para entrar Así que bueno Vamos a hacer la captura contra este chico Ya le hemos dado un poquito de ventajita Aquí esperando Eh, ¿por qué vamos los dos? Ah, vale Son las maletas que ya tenemos Vale ¿En qué consiste la captura? Vamos a ir a por las bolsas Mira aquí está el chico Chico, no salgas No salgas, hombre Tenía que haberse ido, ¿vale? Al 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 bajarse y tal Me está dando mucha ventaja El chico Lleva poquito tiempo jugando seguramente Y bueno Vamos a entregar esta maletita No quería Cebarme en él Es nivel 30 Eso me ha partido un poco sosa Pero es que no tengo Mucho tiempo A estar hoy aquí Grabando el vídeo Así que Es lo que hay Vamos a grabar los objetivos Ya grabaré Algún gameplay De Solo con tiendas De hacerlo con gente de la crew Que Eh, hay gente con Con bastante nivel Y Y pillaremos Y esas cosas, ¿vale? Pero Eh, hoy no No ha podido ser ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me ha cogido alguna maletita o algo? No Mira, mira Me persigue No me persigas, chico Está como un poco cabreado ¿Sabes? Está como un poquito cabreado Pero ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, ya tenemos otra bolsa Vamos a por la siguiente El chico queda por allí No voy a pararme Para matarlo Porque No tiene ningún sentido A no ser que Se nos ponga justo enfrente Y digamos Bueno, vamos a A defendernos Digamos, ¿no? Y bueno Ya tenemos una bolsita más Eh, lo que está es Buscándome Tiene venganza Suele pasar bastante En vez de centrarse En En hacer el objetivo De las capturas La gente se pone a A intentar matarse No sé Porque entonces No van a una partida a muerte Pero no me voy a quejar Porque Si no Nadie se metería O sea Que jueguen como quieran Porque Para poder hacer el objetivo Mira, ahí lo tenemos Uy Está viendo el mapa A ver Perdón Vale Ahí tenemos al chiquillo Lo veíamos hace un momento Mira, ahí lo está A ver, hombre Vale Él está yendo a por la bolsa Que queremos coger Vamos a coger la suya Vamos a ir a por la suya Vamos a ir a por la de su base Que ya nos quedaría esta Más la que él La que él tiene Para acabar Vamos a coger esta Y ya la vamos a llevar a la base Ya os digo Estas partidas De captura Son mucho más divertidas Y Uy Que me da Que me da Que me da Que me da Son mucho más divertidas Y si hay más gente Vale Solo uno contra uno Ya son aburridas Y sobre todo Si hay una diferencia Es que el chaval Lleva poquito tiempo jugando No sé por qué no entrega Su maleta Me va a hacer ir a por él No va a quedar otra Así que Iremos a por él Vale Ya está Ok Vamos a cogerle esta maletita La vamos a llevar a la base Y con esto Acabaremos la captura Esta no es Para que veáis unas partidazas Simplemente Para que veáis Como son Cada modo de juego Así que Lo haremos con los objetivos Ya hemos completado este Y ahora nos queda El más complejo Que es matar a 20 jugadores Realmente no es complejo Pero No sé si lo haré Una partida a muerte O me pondré en el mundo libre Depende de como estén los servidores Pero bueno Nos vemos en un ratito Vale Ya estamos de vuelta He estado dándole vueltas No he matado aún a nadie más Simplemente he cambiado de servidor Para que me spawme directamente en casa Y lo que voy a hacer Va a ser hacer una partida a muerte Una partida a muerte En la que Se pueda matar mucha gente En poco tiempo También nos puede matar a nosotros Muchas veces en poco tiempo Así que Intentaremos que esté equilibrado Con jugadores Vamos a hacer un run and gun Yo os digo Voy a esperar Como mucho 5 o 10 minutos A ver cuánta gente se mete Y de qué niveles Si los niveles no son Lo suficientemente altos Pues La tendremos que hacer igual No me gusta mucho Pelear así Pero Intentaremos que se metan niveles altos Al menos de A partir de 150 200 Y a ver Qué tal se nos da Bueno Lo que no matemos En la partida a muerte Lo que no Consigamos Llegar a los 20 Ahora mismo Creo que llevamos 2 ¿No? Por las 2 veces Que maté al chiquillo Pues Tenemos que hacer 18 Con lo cual Las que no hagamos Las en el mundo libre No estaré persiguiendo a la gente Buscando Sino simplemente Grabaré continuo Y Cortaré los trozos En los que Voy matando A la gente Si me matan a mí También lo pondré Evidentemente Y Bueno Vamos a A ir a la Partida a muerte Run and gun Vale Ya estamos Ya estamos de vuelta He buscado Run and gun 3 contra 3 Pero uno se ha ido Justo al entrar Creo que estamos Un equipo de 3 Contra uno de 2 Bueno Menos para matar Vamos a ir ya Haciendo nuestro Jugaditas Vamos a ver Este hombre Vale Ellos van juntitos Van juntitos A ver Si vienen por aquí Vale Vamos a Sin pararnos Vamos a buscar Dar la vuelta Vale Uno muerto Vamos a seguir Vale Llevamos 3 muertes Tenemos que hacer 20 Recordar Vamos a coger Aquí Vale Hay gente de nivel Alto Hay gente de nivel Más bajo Ya os digo Que no No sé Quien está en nuestro Equipo Y quien está en el otro De los niveles Pero Pero bueno Así es como nos ha puesto El juego Había uno de 170 Otro de 200 Y algo Vale Cuidado Vale Muerto Ok No sé cuántos llevamos Pero bueno Vamos a A ver cómo va saliendo Esto Vamos Mira ahí Spameo uno Es que nos los quitan Es que es lo malo de Oh Este no lo vi Este no lo vi La verdad Iba por el otro Este no vi que estaba ahí campeado Vale vale No pasa nada No pasa nada Vamos a coger esto Si pegamos un poquito más duro Y vamos a por este buen hombre Que estaba aquí campeadito No Que chiquillo Venga hombre Lo de arrimarse las esquinas Yo os recomiendo Que no No estéis apoyaditos las esquinas Es muy fácil matar Cuando la gente se apoya en las esquinas Vale Ahí tenemos a uno Se apoya en la esquina Vale Antes Antes sí que me la hizo Porque Porque no lo vi Simplemente vine Y me dio un culetazo Que por cierto Este culetazo Es la forma más Fácil de pillarme a mí Ya que Soy bastante Malo con eso Soy muy lento Si vienes corriendo hacia mí Este vendrá otra vez a campear No Joder macho Pero no campeéis No campeéis Si es campear Es la forma de De pillar Pegaros a las esquinas Es la forma más fácil de pillar Están pillando mucho Mira aquí tenemos a un chiquillo Ahí lo tenemos Vale Ha pillado Vale Como vamos de tiempo Quedan dos minutos Vale Este se ha quedado parado Este chico No sé por qué Se ha ido Se ha justiciado Se ha ido Vale Estamos tres contra uno No me parece justo Así que Voy a dejar de matarlo Que ellos dos Se apañen Bueno Perdonad Voy a cortar aquí el vídeo Porque Ha tenido Mala suerte El chico este Que le ha Lo subiré igual Porque bueno Simplemente es para ir Haciendo las muertes Pero el chico este Ha tenido la mala suerte De De quedarse solo Así no No me gusta jugar Voy a cortar aquí el vídeo Y nos vemos Cuando Eso Cuando Acabe la partida O que no voy a salir Pero No voy a seguir matándolo Nos vemos en un ratito Vale Ya estamos aquí de vuelta Estamos en mundo libre En la partida de muerte Al final Maté una vez más Al chico Porque se me spawmeó Justo al lado Y empezó a dispararme Y bueno Para no pillar yo Pero vamos Una muerte más Como veis Llevamos A ver Perdón Llevamos 13 Y Bueno Vamos a Vamos a A buscar Por aquí Gente A la que Matar Como nos pide El juego Pues Nada Voy a Dejarlo grabando Continuo Voy a ir Buscando a gente Pero no voy a Ponerlo todo en el gameplay Simplemente Voy a poner solo Las bajas que haga Y las muertes Que yo tenga Hoy va Perdón Estaba ahí Sin mirar Para la pantalla Ok Vale Pues lo dicho Seguramente vais a ver Bastantes cortes Y Simplemente Con las muertes Vale Vemos en un rato Vale Ya va una Vale Aquí tenéis la segunda Ya el chico nos estaba esperando Pero bueno Os hemos hecho Una un poco sucia Pero bueno Es lo que hay Vale Vamos para la siguiente Vale Ya tenemos La La tercera Daniel Se nos puso ahí De camperillo En un En un edificio Y por eso Volvía por el mismo Si no Vamos a intentar Variar No está Llevándonos Con el mismo chico Cuidado Que ahora nos aparece Por ahí Bueno A ver Cuando llegue La siguiente Vale He cobrado una recompensa Y he hecho otra vez La de El suicidio No es una técnica Que me guste mucho Usar Pero bueno A veces Te Te da un poquito De vida Vale Y hemos vuelto A matar Al hombre Este Está intentando Subirse A un coche Vale Perdón Ahí tenemos A uno más Que ha muerto Lanzándole un C4 Y bueno Vamos a seguir A ver si Encontramos A las dos Mira El chico nos pide Partida de muerte individual Ahora no es el momento En otro momento Te lo echaría Chico Ahora no puedo Tengo que acabar esto Cuanto antes Vale Ahí tenemos Uno más Vamos a A seguir Vale Ahí le hemos dado La cabecita Alejandro Vale Creo que nos queda uno Uno Y acabamos El El vídeo Claro Si voy con un poquito De prisa Pero Es que No contaba Con que me llevase Tanto tiempo Y Tengo que irme Así que Tengo que apurar Vamos a buscar A uno rápido Vale Pensé que el vídeo Iba a ser más cortito Vale Vamos a ver a este hombre Vale Este se nos va Vamos a ir a pía Por él Nos va a dejar Alguna minita O algo Es casi seguro Así que Vamos a ir Por aquí Vamos a buscarlo Por aquí Como es el último Este Dejaré la batalla Entera Vale Este buen hombre ¿Dónde estás? ¿Estás arriba Campeando? A ver A ver No No lo ubico aún No lo ubico No lo ubico Vale Vamos a avanzar Realmente nos la líe Nos la líe Porque está ahí subido O Está en el callejón No lo sé Vamos a verlo Vale Me está disparando Desde arriba Me ha disparado Desde ahí Ahí lo tenemos Vale Vamos a cambiar de arma Vale Y conseguido El último Ahí tenéis Todos los objetivos De la recompensa 25.000 Más 3.000 De RP Vale Pues aquí vamos a dejar El vídeo A esperar Que me ponga presentable Yo estaba ahí Agazapado Aquí Vale Aquí vamos a dejar el vídeo Muchas gracias a todos Por ver los vídeos Ya sabéis Si os gusta el contenido De canal Suscribiros Un like siempre se agradece Y nos vemos en la próxima Vídeo ¡Gracias!